Electrolovers, se han dado a conocer ya los resultados del Top 100 DJs de DJ Mac 2024 y como cada año, por supuesto, hubo polémica. Acompáñenme a revisar lo más destacado de este top. Como ya es costumbre, cada que se anuncian los resultados de este top hay controversia y polémica alrededor de todos los resultados. Además de que es un top que con el paso del tiempo ha perdido muchísima credibilidad tanto para el público como para algunos DJs en general. Mientras unos le invierten muchísimo en campañas comerciales para que votes por ellos, otros ya de plano simplemente ni siquiera lo pelan. Recordemos que este top se basa meramente en popularidad y votos que hace la gente a través de la página de DJ Mac y no forzosamente quiere decir que los resultados sean una verdad absoluta dentro de la industria de la música electrónica. El hecho de que tu DJ o mío, de nuestros favoritos, no esté en los primeros lugares o que ni siquiera figure en el top no quiere decir que sea malo. Hay que recordar que este top ayuda a que justamente los DJs tengan un mejor buqueo en los próximos festivales y por supuesto a incrementar su popularidad. Como pudieron ver, hace un par de semanas les di mis predicciones del cual sería el top 10. Y para no perder la bonita costumbre, me fue el nabo. Lo único bueno de este año es que no aposté y no hubo huevazos en mi cabeza. Pasemos a revisar algunos de los movimientos más interesantes antes de analizar como tal el top 10, donde vaya que este año hubo muchísimos movimientos que no veíamos venir. Anima tuvo su primera entrada dentro del top, además de que fue el ingreso más alto en la historia de este conteo, colocándose en el lugar 17. Yo había dicho que llegaba al 10, me quedé algo cerquita, pero bueno, yo estoy casi segura que el siguiente año podría muy bien estar dentro de los 10 primeros lugares. Indira Paganotto. De estar en el lugar 97 el año pasado, registró la escalada más alta en el top para ubicarse en el 49 en este 2024. Sara Landry se colocó en el lugar número 75, además de ser nombrada la DJ número 1 de Hard Tech. Charlotte de Vite, una que yo había colocado para estar dentro del top 10 este año y me falló en mis pronósticos, fue Charlotte de Vite, quien se ubicó en la posición número 16, además de ser nombrada como la DJ número 1 de Tech. Y Hardwell, desde que regresó a los escenarios, muchos creían que iba a colocarse en los primeros lugares, cosa que sí ha hecho y que este año se quedó en el lugar número 11, ya a nada de entrar en el top 10, pero sí con grandes escaladas año tras año. ¿Será que el próximo año ya por fin regrese al top 10 y tal vez recupere su corona como número 1? Y uno que por año se mantuvo dentro del top 10 y solo se movía entre posiciones año con año era Steve Aoki, pero la sorpresa fue este año que quedó fuera ya del top 10. Inclusive yo apostaba que se mantendría otra vez dentro de los primeros 10 lugares, ya que es un DJ que la verdad le invierte muchísimo a su campaña y que además aquí en México se la vive tocando en todas las ciudades del país. Yo creo que ya él conoce mejor México que yo. Y el recién ganador del top 101 producers de Milun Tracklist también hace su debut en el top de este año colocándose en el lugar número 70, lo que puede ser el inicio de una escalada de posiciones en los próximos años. Habrá que ver qué pasa para John Summers. Los DJs mexicanos se siguen haciendo presentes en el top, pero a diferencia de otros años que había más, este año Mariana Bo sigue estando dentro del top en el lugar número 51, pese a que perdió posiciones en este 2024, mientras que las Le Twins se ubicaron en el lugar número 83. Y ahora sí pasemos a revisar el top 10 donde vaya que hubo sorpresas y grandes movimientos. Peggy Goh se mantiene en el top 10 como la única mujer y donde muchos se cuestionaron su estadía dentro de los primeros 10 lugares este año, ya que la verdad en este 2024 no tenía credenciales para permanecer dentro del top y se entiende que el año pasado fue precisamente por su tema na-na-na. En el 9, Vintage Culture, el DJ de origen brasileño que se mantiene dentro del top subiendo una posición y sin duda merecido, ya que en los últimos años la ha roto con su tech house y su house y seguramente lo estaremos viendo un rato por aquí. En el 8, Fischer, hace su debut en el top 10 ascendiendo 12 posiciones y se colocó en el lugar número 8. Aquí muchos seguramente se sorprendieron o quejaron de su ascenso, pero desde mi punto de vista este año sí la ha roto tanto en presentaciones en vivo como en producciones que ha lanzado y creo que es alguien que también llegó para quedarse un ratito aquí en el top 10. ¡Ja! Llegó mi primer acierto de mis predicciones de este año, Afrojack, que se mantiene en el mismísimo lugar que tuvo el año pasado. Les dije que es un DJ que o se mantiene o solo se mueve entre posiciones dentro del top 10. Y aquí tenemos una de las primeras grandes controversias y también sorpresas, sobre todo para los Armin Lovers, ya que luego de muchísimos años Armin se queda fuera ya del top 5 y que pese a que este año ha hecho muchísimos shows, ha hecho grandes presentaciones, ha lanzado una gran cantidad de tracks y colaboraciones, pues no le alcanzó para mantenerse. Y como lo dije en mi video pasado, y saben que soy fan, fan de Hueso Colorado de Armin, pero yo creo que ahora sí no le alcanzó. ¿Será que en los próximos años irán relegando a Armin fuera del top 10 como lo hicieron ya en su momento con Tiesto? Quien ya llevaba un par de años dentro del top 10, este año se colocó dentro de los primeros 5 lugares, lo cual fue una sorpresa para muchos, aunque también pues hay que reconocer que en los últimos años Timmy Trumpet ha ganado demasiada popularidad y bueno, hasta lo denominan algunos como el rey del hardstyle, así que alcanzó el número 5. Subió una posición con respecto al año pasado manteniéndose dentro del top 5, sobre todo porque como lo dije en mi video de predicciones, tiene una gran fan base en su país. Adicional, que creo que este año se ha sacado buenos tracks y recientemente nos regaló un show verdaderamente mágico en Tomorrowland Brasil. ¡Yay! Mi segundo acierto dentro de mis pronósticos. Los hermanos belgas y consentidos de Tomorrowland se siguen manteniendo en el top 3 como ya desde hace muchos años. Fíjense que yo juraba que Guetta ganaba este año y se mantendría como el número 1 del mundo, ya que fue su regreso triunfal a Tomorrowland con un cierre verdaderamente increíble. Ha sacado colaboraciones con medio mundo y además de eso ha hecho anthems del EDM, tenía ya todas las credenciales, la verdad, para seguir un año más, pero bueno, no fue así, se queda en el lugar número 2. Y en el número 1 tenemos a Martin Garrix, que yo se los juro que no lo vi venir y miren que me encanta Garrix, pero en el line-up ya vieron que estaba anunciado primero el set del ganador del top y luego él, lo que era casi un hecho que pues no ganaba. Y vaya sorpresa, muchos se quejaron de que haya ganado porque este año musicalmente ha estado pues algo corto y si bien ha sacado tracks, pues no se ha visto como en otros años su auge, ¿no? Además de que este año no estuvo en Tomorrowland y eso pega, cosa que a mi parecer tenía que haberle, pues sí, le tuvo que haber pegado un poquito, ¿no? Para no estar en el número 1. Además, como dato, con este premio de este año empató a Armin con 5 veces en ocupar el número 1 dentro del top, lo cual por donde lo quieran ver, bien o mal, ya es historia. Y todo apunta a que Garrix será por lo menos unas 2 o 3 veces más ganador y será el récord a romper en el futuro. Así que, bien, Martin Garrix en el 1. También DJ Mac dio a conocer el top 10 de festivales del mundo, el cual quedó conformado de esta manera para que vayan haciendo su bucket list de viajes. En el 10 está Coachella, en el 9 World Club Dome que se lleva a cabo en Alemania, en el 8 el Exit Festival de Serbia, en el 7 Kappa Future Festival de Italia, en el 6 Glastonbury, en el 5 Creamfields, en el 4 Ultra Miami, en el 3 On Tove, en el 2 Iris y Vegas y en el primero Tomorrowland. ¿Qué les pareció el top 10 de este año, Electrolovers? ¿Quién hizo falta o quién debería de estar? Yo digo que no vale la pena enojarse o tirar hate a los DJs que están dentro de este top porque al final yo lo veo ya como un pasatiempo y algo para reírse y divertirse al hacer los pronósticos. Dirían por ahí, si ya saben que cada año hay controversia con este top, ¿para qué enojarse, no? Bueno, en la cajita de comentarios os voy a estar leyendo todas sus opiniones sobre el tema, así que dejen ahí qué opinan. Yo les mando muchos besitos electrónicos y nos vemos en el siguiente video. Oigan, por favor no se olviden de compartirlo y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Por acá abajo también les voy a dejar mis redes sociales para que estén bien al pendiente de toda la información que subimos. Lo último en la escena electrónica y también deportiva. Soy Majo Montemayor, besitos electrónicos y nos vemos el siguiente jueves.